Los procesos de duelo en niños, una lectura desde lo gráfico. Ese es el tema sobre el que nos gustaría reflexionar en esta oportunidad. Una frase inicial sería, los procesos de duelo en realidad no se tratan sino que se acompañan. Entonces la reflexión es, ¿desde dónde o cómo podría ayudarnos a ver cuál es el estado de este proceso? Las características de normalidad o de dificultad que pueda estar presentando desde el punto de vista de los test proyectivos gráficos. Si pensamos aquellos test que se relacionan más con el aquí y ahora, no porque no nos den aspectos estructurales o característicos de la personalidad, sino que justamente tienen el valor, aparte digamos, de mediatizar aspectos que tienen que ver con la realidad emocional y psicológica del niño y su entorno en el aquí y ahora. Para mencionar los principales tenemos el test de los colores, que sabemos que podemos administrarlo a partir de los 4 o 5 años, que es el que nos permite determinar, por ejemplo, si el estado emocional actual del niño, si hay algún desequilibrio psicosomático, si hay alguna emoción ligada a estados depresivos, a una actitud negativista, todo obviamente va a depender de los colores que elige y los colores que rechace. Después tenemos el test del garabato. El test del garabato, que lo han estudiado, es el primer test que estudian en la formación de psicodiagnóstico infantil, justamente es el que nos permite ver el estado pulsional. Lo importante de ese test es que nos habla de aspectos estructurales, madurativos, se puede tomar desde los 2 hasta sin límite de edad, o sea, niños y adultos. Y como test relacionado con el aquí y ahora, nos permite ver cuál es el estado pulsional actual. El estado pulsional quiere decir del ello, y esto lo podemos considerar como el estado, si hay estados de agresión, de tensión, si hay mejor o menor, mayor o menor regulación de los impulsos, si hay estados de inhibición o de ansiedad, de retracción libidinal. Obviamente son todos estados que suelen aparecer en procesos de duelo. Otro test también importante es el test del dibujo libre. ¿Por qué? Porque el test del dibujo libre, además del valor que tiene como test proyectivo, siempre refleja, como si fuera la superficie psíquica, el aquí y ahora del niño, sus preocupaciones, los dibujos, los contenidos, digamos, los símbolos que aparecen en él, justamente nos van a dar cuenta de si hay alguna preocupación particular y cuál es su estado psicológico. Digamos que el dibujo libre es como una especie de paisaje del mundo interior del niño. Luego tenemos el DPH. El DPH, a diferencia de la casa y el árbol, refleja el aquí y ahora del niño, su autopercepción, su sentimiento autoestimativo, que muchas veces en procesos de duelo tiende a disminuir. Nos da cuenta también de cómo percibe el entorno. Entonces ahí vemos los tamaños, vemos el tratamiento gráfico, tenemos para aplicar también los indicadores emocionales, planteados por Coppitz, para el dibujo de la figura humana. Idem también con el test de Bender. Más allá de lo madurativo, acá estamos tratando de ver solamente estado emocional, si hay alguna característica que esté sobresaliendo. Los indicadores emocionales, porque lo madurativo siempre está, está de base, pero a veces lo emocional empieza a hacer fuerza, digamos, y termina afectando también a lo evolutivo. Y luego, al test de la familia, que es el que hemos elegido para comentar. El test de la familia quizás es el más movilizante siempre, más allá de que no haya un proceso de duelo. Siempre es incómodo cuando hay un motivo de consulta, cuando hay una conflictiva en el niño, importante o significativa. ¿Por qué? Porque es como que lo conecta directamente, así como el dibujo de la figura humana conecta con el sí mismo y como la persona se siente en ese momento. El dibujo de la familia es cómo está percibiendo su realidad familiar y cómo él se incluye y se percibe en esa realidad familiar. Las interacciones que realiza o no realiza con el resto de los miembros. Es por eso que consideramos muy importante la administración del test de la familia, más allá de la forma, como ya hemos comentado también otras veces, que hay muchas formas de administrarlo. En este caso se trata del dibujo de la familia simple, digamos, el tradicional, el no kinético, digamos, es dibujar a tu familia. Y acá lo significativo justamente es que la niña, que es la que se grafica al final del dibujo, dibuja a su mamá. Se trataba de un motivo de consulta, era una niña que tenía trastornos de llanto en el colegio y en la casa también, algunos problemas de hostilidad o de comportamientos agresivos en el colegio. Y esto se acrecentó, digamos, a partir de la muerte de su mamá. Al momento de este dibujo, hacía cuatro meses, por lo cual, dentro de lo que es el proceso de duelo, estamos en un proceso activo de duelo. Lo que nos da cuenta, más allá de todos estos indicadores que ahora comentaremos, es que justamente todavía no hay un inicio de elaboración. Al graficar la figura de la mamá todavía en la familia, y sobre todo porque la dibuja también en el ángulo central, perdón, en el centro de la hoja. Y significativamente le agrega un sol arriba, como podrán ver. Ese sol, obviamente, y está ennegrecido, los rayos están ennegrecidos, por lo tanto, acá está lo paradójico que conviven dos estados emocionales. Algunas defensas maníacas, que las podemos ver con la sonrisa. Está el suelo, pero no se pisa. Las figuras están como en el aire, lo que nos da cuenta de un sentimiento de inestabilidad. Los cuerpos están todos totalmente sombreados, pero no es un sombreado leve, sino que es un sombreado con ennegrecimiento, al igual que el del suelo. Que esto da cuenta de un profundo estado de angustia. Pero la angustia es una angustia con sentimientos de culpa, con sentimientos de frustración y de tensión importante. También significativamente la niña se hace cerca de su papá, y a las hermanas, digamos, que eran tres, las ubica del otro lado. Primero dibuja a la hermana, el orden es de izquierda a derecha, así como quedó plasmado en la hoja. No hay una variación. Lo que primero dibujó, perdón, es la figura materna, y después comienza por el de las hermanas. Así sigue de izquierda a derecha, hasta finalizar con ella misma. El hecho de haber dibujado a la madre también, más allá de que todas las figuras tienen brazos cortos, los brazos cortos siempre dan cuenta de inhibiciones, dificultades interpersonales, de aislamiento, el de la figura materna es el que está más corto de todos. También significativo a la luna, perdón, a la nube ennegrecida que se hace sobre la cabeza del padre. Las nubes siempre dan cuenta de tensión y de ansiedad, pero al estar ennegrecidas también hay un signo de angustia, de preocupación, como que la niña proyecta que es su padre, como que está también en un estado de angustia. O sea que, en realidad, lo que nos ha dado cuenta, este dibujo, es que hay un proceso activo de duelo. En este caso, como dijimos al principio, los duelos se acompañan, salvo solamente cuando pasa un tiempo y los duelos siguen sin tramitarse, que se pueden convertir en duelos complicados o duelos patológicos, es cuando se requiere justamente empezar a hacer alguna estrategia terapéutica más directa. En este caso, también lo que se puede hacer es, a través de sesiones de terapia, ir acompañando y tratando de facilitar en alguna medida la expresión de las emociones que son las que están encapsuladas, sobre todo porque estos dibujos dan cuenta de eso. Incluso en el piso también, el piso es descendente y ennegrecido, lo que da cuenta también de un estado depresivo y de mucha tensión.